Yo creo que tenemos que estar satisfechos en el conjunto los ciudadanos de la localidad, los comerciantes, las entidades que han colaborado y el personal que ha trabajado en esta actividad, porque al final lo que se pretendía, que era que hubiese una gran afluencia de público al centro de nuestro pueblo en esa noche y que pudiesen conocer de primera mano los comercios y la oferta que se da a nivel de hostelería en esta zona, pues creo que se consiguió, los comerciantes apostaron por mantener sus horarios abiertos más tiempo, eso propició que muchísimas personas que, bueno, incluso a lo mejor no son derrotas y no conocen comercios que en un momento dado, pues anoche tuvieron la oportunidad de entrar y de ver los productos y demás. Y además creo que desde luego la implicación que han tenido el conjunto de comerciantes que han participado, que incluso pusieron todo su trabajo para dar degustaciones, para ofrecer descuentos, para también organizar con el personal de este ayuntamiento un pase de moda que creo que estuvo muy interesante, porque bueno, también se dio a conocer distintas tiendas que incluso no eran de esta zona alguna, de la zona del centro del pueblo. Y esto unido a todas las entidades, como no quiero decir todas, que se me olvide, pero piando por Cádiz, Enrique Galán, Carolina Pacheco, a nuestro coro con ganas de vivir y de mil colores, el coro de Igualdad y el coro del Mayor, que participaron también anoche, a Bombastic Teatro, que participaron también con todos los niños de los talleres de teatro y que yo creo que en su conjunto consiguieron, pues que también con actividades para los jóvenes, la Plaza de la Merced por parte de la Asociación Optimus de Robótica, de Programación de Robótica y las actividades que se hicieron en el Mercado Central, con también intervenciones que tuvieron, pues un stand dentro del Mercado Central, uno de los puestos con una decoración magnífica ofreciendo, pues también unos productos muy desconocidos que hace esta asociación de rotas, intervenciones y que creemos que son maravillosos, o personas como Margarita la Fresca, que también tuvieron la oportunidad y pusieron un stand móvil en el mercado y por tanto dio a conocer también sus productos. Yo creo que en el conjunto los comerciantes se han implicado mucho, por tanto la actividad, siempre que hay implicación del sector, siempre suele salir bien. Las personas que han participado, que han sido, como digo, todas estas personas artistas y entidades, lo han hecho todos de forma completamente gratuita y por tanto hay que agradecerle no solo su actuación, que fueron magníficas todas, sino también la implicación que han tenido en este caso, bueno, pues por fomentar nuestro pueblo, por dar una imagen de nuestro pueblo, yo creo que magnífica, que eso es lo que sucedió anoche en la localidad, como se hace con otro tipo de actividades, por tanto un granito más, como se suele decir, para concretar, bueno, pues para complementar toda la oferta que se hace durante el año y por supuesto gracias a que todas las delegaciones del ayuntamiento también, desde fiestas hasta cultura, igualdad, el mayor, juventud y por supuesto fomento y comercio, pues han participado también de la mano y han conseguido pues que la actividad saliese lo mejor posible.